Troperos del chamamé Ojitos azules que me han embrujado Al verlo tan lindo yo me he enamorado Al verlo marcharse me he desesperado Quisiera alcanzarlo pero me he quedado Ojitos azules como Alejandrina Quisiera volar como Alejandrina Cruce por la sangre, por montes y valles Ay corazoncito no más no me falles No me falles corazón Ven, 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 ven Te mando un suspiro que llegue a tu mente Para que te acuerdes de mí eternamente Ojitos azules como Alejandrina Quisiera volar como Golondrina Cansar por las aires, por montes y valles Ay, corazoncito, no más, no me falla Sigue, 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 no más ¡Ey! ¿Qué pasa, perro? Morena morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Regálame un besito, mi amor Morena morenita, morena yo contento Regálame un besito, si quiera no te juro Canta el chaco y dice Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de esa ingrata que en el alma llevaré ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré a avisar Y acaso en el camino me matan tu brazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo ¡Llévalo, llévalo! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de esa ingrata que en el alma llevaré Y otro poquito más Porque me voy, me voy No sé si volveré ¡Vamos, Anita, vamos! Recuerdo de esa ingrata que en el alma llevaré